Ahora voy a encastrar la placa, para ello voy a trasladar las medidas que nos da el fabricante y las voy a centrar sobre la encimera. Incluso el fabricante, por el fabricante y el fabricante y las voy a poner en la caza. Y, con el fabricante y las voy a poner en el fabricante. El fabricante y el fabricante. En la caza, un poco de color. ¡Gracias! Ahora vamos a limpiar la zona para poder colocar la placa. Ahora voy a retirar el protector en esta zona, voy a poner la junta de la placa, la colocaré en su sitio y posteriormente por debajo le colocaré las grapas. ¡Gracias! Ahora voy a colocar el horno en su sitio. Con estos tornillos fijamos el horno al mueble y ahora solo nos queda fijar la rejilla. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Música